Bueno mi gente, bienvenidos a otra edición de Click VIP. Hoy voy a buscar a un gran amigo, al eléctrico, al hombre del pavo, a Silvio Mora, en esta edición de Click VIP. Silvio, bienvenido a Click VIP, ¿qué es lo que hay? Súper contento de estar contigo, René Castillo, encendido, comenzó todo, ok, hay que encenderse. Aguanta, aguanta. No, porque ya es el personaje, la gente está esperando eso. La grasa, el meneo, el meneo. Es un error mío, yo debí bajarle un poco al personaje, pero ya se me quedó esta vaina. Ya se te quedó la vaina. Sí, entonces el día que yo no lo haga, la gente dice, ¿qué le pasa a Silvio? ¿Qué le pasa a Silvio? O sea que tú mismo estás atrapado en tu propio personaje. En mi propio personaje. Y tú quieres salir del personaje. Quiero y no puedo. Mira, vamos para la pala hincada, ¿me conviene por aquí? Sí, sí, dale para allá. Vamos por aquí. Con un empresario, Silvio, lo que pasa es que Silvio callado, así, de que él está ese loco, y baila, mucha bulla, mucha bulla, camarón, 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 viene el pirulo, viene el pirulo, lo fuete uno, lo fuete dos. No, señores, Silvio es un negociante, lo que pasa es que él no gasta lo suyo. Él no gasta lo suyo, invierte bien, como no bebe. O tú bebes, Silvio, ¿no? Bueno, si hay un... Desmóntame ese santo, ¿tú bebes sí o no, Silvio Mora? No, porque si hay un compartir, y sirve un traguito, yo me lo bebo, pero realmente, óyeme, yo di que es un colmado comprar una cerveza o algo, es muy difícil. ¿Tú vivas actualmente? ¿Es una herencia de tu madre? ¿Lo sufructas tú, pero es a nombre del emporio de los Mora? ¿Cómo es la cosa? Wow, tengo que dar todo eso dato aquí. No, pero tú me decís si es tuyo o si es rentado, por lo menos dime eso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Júregatela, Silvio! No, 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 no. Mira, yo estoy con mi madre. Ok. No en las mismas casas, sino porque mi madre tiene... No, espérate un segundo. O sea, es un complejo de residenciales, entonces. Si mi madre... Silvio, a mí me encanta el dominicano. No soy yo. No está parado ahí medio medio en la calle, señor. Sí, tranquilo. Qué belleza. El dueño del país. El dueño y boceando para arriba, que qué sé qué, el tráfico parado. O sea, que mi madre comenzó a tener varios locales por aquí. En la zona colonial, muchos de esos locales son alquilados, sí. Ok. Pero hay otras cosas que ella tiene propias. Y qué te digo, nosotros estamos ahí porque somos una familia muy unida a nivel de la empresa, de lo que son salones de belleza y eso. O sea, estamos unidos por los cabellos. Estamos unidos por los cabellos, sí. Sí, pero nada, tú me estás preguntando cosas de mi vida íntima, Dios mío. Ay, es la vida íntima de Silvio Mora para la calle que lo estamos sacando. Mira, te voy a mostrar, ya estamos llegando. Te traje para una esquina que tú no me habías visto. Una, como tú no compres de negocio y de tener tu emporo y de tu empresa, aunque tú digas que no, aunque te estén echando a muerto. Esta es una quinita chulísima. Mira ya el sistema. Estamos en la Palo Hincado. Ajá, me gusta esta zona. Y mira en esta quinita. Tuve esa luz ahí, ahora estás de día. Ajá, ¿qué hay ahí arriba? Pero hay una terraza espectacular. Esa es la esquina que te quiero mostrar. ¿Qué? Sí, 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 sí. No, porque esta zona es una zona fuerte. Sabroso. Aquí tú puedes hacer negocio. ¿Zona colonial? Es una vía, mi amor. Aquí tú puedes hacer negocio de Airbnb. Hay dos unidades de Airbnb. Hay un localcito aquí que tú pongo en tu oficina. Arriba hay un segundo piso que ya tiene hasta un bar. Y arriba, entonces, tenemos una terracita. Así que el italiano amigo suyo, dígale que se ponga la pila, que yo creo que esta es una gran inversión. No, pero una gran inversión, porque tú sabes que esta zona, ahora mismo lo que es la zona colonial, eso es lo más fuerte que hay. Hay gente que no lo sabe. La zona colonial ha tenido un renacer. Y por lo que dicen que viene, ¿tú has oído lo que viene para acá? Eso tú me vas a dejar allá arriba. Esta es la ubicación ideal. Y mira el mar allá abajo. Entonces, este es el edificio. Vamos a comenzar por el primer nivel. La Puerta de la Misericordia. Lógico. Pero más que la Puerta de la Misericordia, aquí fue donde Vladimir Dottel grabó el video de La Morena. Si La Morena, Pinedo, fue aquí. Tú lo tuviste con Mereke. Y había unas bailarinas que salían ahí, buenísimas. ¿No te recuerdas? Tú te vas descarriado en ese momento, Silvio. Descarriadísimo. Mira, esto está un poquito como medio sucio porque estamos en proceso de remodelación. No, claro, claro. Pero fíjate, esto bien puede ser una habitación porque tiene sus churros y todas esas cosas. Sí. Como un local comercial. Aquí había una tienda de puro y le llevaba bastante bien. No, no, no. Y una esquina histórica. No, una esquina, uno va, mi hermano. Entonces, mira, esta gente puede usar este baño. Ok. Bien. Bien chulo. Nítido. Ese baño conecta también. Dame cerrando y abriendo. Con esta. Con esta otra habitación. Que igual tiene su salida allá. Ok, perfecto. Está llena de todos los regueros, todas las cosas. Sí, sí, pero aquí hay una habitación. Una habitación que usa ese baño, al igual que aquella usa ese baño. Igual, puede ser una unidad completa con ese baño. Ok, me gusta. Esta sería la otra. Aquí tiene como un área de lavado. Y esta habitación que está aquí también tiene su baño. Igual dos accesos. Perfecto. Ah, mire, ¿y tiene su baño aquí? Su bañito, Silvio. Silvio, ¿qué tú vas a hacer ahora? No, pero esto está nítido. Silvio. Dime. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué pasó? Mira, va a hablar una vaina Silvio. No, mi hermano, hablamos de otra. Tú como que eres de la zona. Tú eres de aquí, ¿verdad? Yo sé, ¿de cuál zona? Sí, sí. ¿A qué zona que tú te refieres, Silvio? Vamos, tranquilo. Zona R con Bella Carolina. ¡Wépale! Ey, ey. Y este otro baño. Otro baño. Mira que swing. Zulu ahí con sensor, ¿viste que prendió? Ok, sí, sí, sí. Y mira entonces tu bañito ahí funciona. No, no, esto funciona. Esto ya es cuestión de dos o tres días para que se acabe de remozar completamente. Perfecto. Ya tiene como una especie de salita aquí con su bar. No, 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 pero esto está lindísimo. Este sería mi lugar favorito. Aquí yo pondría la televisión, todo. Siempre estuviera aquí. Tú no viste allá arriba todavía, Silvio. Es verdad. Pues chécate esto. Esto está perfecto para un restaurante. Ah, no, pero esto... Para hacer un estudio. Esto es una sala de... Sala de eventos. Sala de eventos. Claro, mira que chulo está esto aquí. Ah, mira que grande. Balcones. Óyeme, no, pero esto es clásico. Hombre, eso es la colonia de mi hermano. Todo tiene shooter. O sea que la parte también de la seguridad de la propiedad. No, no, espérate. Chugue, no me venga. Shooter. ¿Qué es shooter? El ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Cuando llegaron los ratatatas. Cuando llegaron los ratatatas. Cuando llegaron los ratatatas, yo me quité. Mira, como tú le dices, ¿cómo es? Churrar. 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 Yo no sabía. Entonces, Silvio, ya vamos para arriba. Esta es la terraza. Aquí hay que tener cuidado porque el que se emborracha aquí, paga el precio. Estoy sofocado, Silvio. Estoy sofocado. Ahí, ahí, pero una terraza. Ahí. Ahí hay un baño para la gente. Mira, mira, mira. Mira el barcito aquí. Creo que hay todo tranquilo. Pero esto está lindo aquí. Saludos. Barcito acá. Buena, buena. El sol está intenso, Silvio. Pero... No, pero esto está clásico. La vista aquí es espectacular. Oye. Otro espacio para bar ahí también ambientado. Mira, mira. Ah, no, pero esta es mi parte favorita. Me cambiaste la de allá abajo. Sí, sí. Ahora aquí, eh. Ay, 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 espectacular. Y mira el mar allá como se ve. Lindo. Tú te sientes aquí tranquilo, relajado. Y... Y te tomas tu traguito. Súper chile. No. Esto está precioso, mi hermano. ¿Qué me dices? No, no. Esto está excelente. Histórico, clásico y en un lugar estratégico. Tanto para vivienda, para negocio. Esto es una tremenda diversión. Me gusta. Vamos, vamos para allá abajo hablar. ¿Te parece? Vamos, me gusta. Para que el sol no lo mate. Sí. Mira Silvio, entonces volviendo a la zona colonial. ¿Cuáles son, tú crees, los atractivos más interesantes de la zona colonial? Tú sabes que yo siento que la zona colonial ha tenido un renacer. Es increíble. Es increíble lo que sucede aquí los fines de semana. Sí, sí, sí. La juventud, los turistas, la gente que quiere recrearse, viene aquí a la zona colonial. Que hacía un tiempo atrás, yo te diría como siete, ocho años atrás, la zona colonial había bajado mucho. Ok. Y la gente estaba yendo mucho hacia las plazas y eso. Pero parece que ha habido un cambio. La zona está de moda. La zona está de moda. Yo no sé qué le pasa. Mira, me gusta ese concepto. Sí, es verdad. La zona está de moda. ¿Tú sientes que es más para familia, es más para turistas, es más para vida nocturna? En todos los sentidos, mi hermano. Porque yo vivo aquí. Jueves, ya la zona colonial se pone. Se prende la zona colonial. Se prende prendida. ¿Qué es lo más duro que tiene la zona colonial ahora mismo? Juegatela Silvio. De la calle Hostos. Ok. Hasta la avenida del puerto. Es increíble lo que pasa ahí. Mambicor. No, 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 no. Yo no sé qué. Es una cosa increíble. Mira, ejemplo, en el parque ahí, Colón. ¿Verdad? Donde está la catedral. Yo estoy viendo hasta extranjeros que se visten de hombre de araña. Hay hombres que se ponen como estatua. Tú ves saxofonistas tocando. Tú fue haciendo pirueta. Hay unos muchachos ciegos que tienen una banda. Ok. Los fines de semana que tocan ahí. Eso es el fin del mundo. Tipo Times Square. Sí. No, de verdad. Tírate un fin de semana para la zona. Después del agosto para allá. ¿Tú crees que tú estás en otro país? Qué duro. Entonces, los domingos en la tarde, tú ves la familia, los niños. Hay magos. Yo veo magos. Gente haciendo piruetas. Cosas que yo nunca antes veía. Mira, y el tema este de la delincuencia, la seguridad. ¿Cómo tú sientes? Estamos hablando con un morador de la zona colonial. No es un tipo que diga que pernota de vez en cuando. No, no, no. Uno que vive aquí hace tiempo. Es increíble. Uno siente confianza, seguridad. Sí. Aquí en la zona colonial. Se siente. O sea, yo no tengo problemas. Aquí los locos que siempre están como sueltos, como un loco, un piperito. Siento como que ellos se han cuidado, como que lo han recogido. Y si aparece uno, de repente, tú ves Politur. Sí, porque Politur está encendido aquí. Un policía buenomoso, limpiecito. Politur buenomoso. Sí, con educación le dicen a los ladrones. Señor ladrón, por favor, venga por aquí. Sí, porque tú sabes que sí. Sí, porque como los turistas están aquí, tú sabes que no le pueden traparlo y qué sé yo qué. Con respeto. Mire, señor ladrón. ¡Eh, eh! Sabemos que usted está robando. ¡Puede! ¡Baje la voz, por favor! ¡Venga! Y lo sube al camionete y se lo lleva, ¿verdad? ¡Yo lo he visto! Con decencia. Todo no. Porque o sea que hay cámaras. El ladrón que viene a inventar para la zona colonial tiene problemas. Mira, y la mujer es la chica fácil. ¿Dónde que están? ¿Aquí en qué calle que están? ¡Si no juegas en este programa! No, yo no soy. Las mujeres. La esquina de mujeres. Cada mujer. Te voy a dar un dato que cuando vienes a ver tú lo vas a cortar. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es el dato? Los tigres están más encendidos que las mujeres. ¿Cómo así? ¿Los gigolos? No, no, no. ¿Qué prostituta? Eso no existe aquí. Es tigre. Tú ves tipo buscándosela. Sanky, Sanky, Sanky. Sanky, Sanky. Increíble. Eso es lo que está aquí en la zona. Sanky. Tipo que tú lo ves cambiadito con los poloche así fuertecito como tú. ¿Qué pasó? Sí, porque ellos se ven bien. Todos van al gimnasio y están bien metidos. ¡Te estás diciendo Sanky! ¡No, no! ¡Tú no! Es que ninguno está ni que gordito y flof. No, están toditos, gimnasio, poloche apretado, derechito, tú lo ves. Ready, ready. Ready, bien. A ti no se está cruzado ya que tú estás en la piel. No, porque ellos me conocen ya. Sí, sí, sí. Digo, un día un amigo, un amigo, lo vi parado frente a... Y se asustó. Y una vez le dije, tranquilo, mi hermano, dale para allá. No, no, mi hermano, no es lo que tú crees. Digo, tranquilo, dale para allá. No, porque parece que ya es una profesión eso. ¿Quién sabe? No, quién sabe, no. Eso es lo que pasa es que eso no se habla. Pero la prostitución masculina ha tenido un auge. ¡Así como la zona! Sí, sí, sí. ¿Tú vas por eso? Yo no lo voy a dar igualito. Silvio, ¿qué estás dejando más dinero? ¿El tema del show de Silvio a través de la monetización en las redes sociales? ¿O la cantada y los cuartos de los reyes del pavo? Menos me gusta hablar de dinero. Esto es para hablar de cuartos, equipo, que viene en raíces. El cariño del pueblo. No, no, no. El cariño. Silvio Mora le ha mentido a todo el pueblo dominicano. Tiene años y años, nada más sembrando los chelitos. Bueno, comenzamos la entrevista hablando del emporio que viene. Yo soy alumno de Quinito Mendes, de Josie Esteban. Tú no te veo que soy altista. Dije que yo. Dije que yo. Haciendo que así te penequitos para comer. Ajá, ahí es. ¿Por qué te negocio así? Esto a largo plazo. Ok. Hay que organizarse. Sí, pero yo amo de 20 años. No, no. Por eso que te digo. Si hay que organizarse. Yo he aprendido que organizándose es que tú puedes mantener tu empresa. Gracias a Dios, que Dios es quien me ha bendecido, me ha ido bien. Tengo bien. Entonces, en la música me ha ido muy bien. Y el show de Silvio, la música es lo que hizo que yo tenga mi programa. Si yo no hubiese pegado en la música, mi programa no existiría. O sea, por eso yo no puedo decirte. Yo gano bien con los dos. En balance. En balance, sí. Es a nivel de inversión inmobiliaria. ¿Cómo está Silvio Mora? ¿Has comprado un apartamentico? ¿Tienes un terreno? Guau, pero no tienes que hablar de eso. ¿Tienes un terreno? ¿Tienes un terreno? Yo caí en un gancho. ¿Qué? No, yo pensé que tú. Pues yo te vi con León de Osoria comiendo carne, viendo habitación y fuera. ¿A que te traje bebida? Sí, pero tú no le preguntaste. ¿Pero no bebes? No, yo no me doy mi traguito, porque yo no soy un santo. Ok, lo busco ahora. Pero es que a León de Osoria tú no le preguntaste. Que no, y le preguntaste a León de Osoria que si ha hecho mujeres en la piscina. Sí, pero tú no le preguntaste cuánto. Y le dijo que sí. Y gastó 9.6 millones en la villa. Bueno, es que León de Osoria dice todo. Dice todo. León de Osoria. León de Osoria. León de Osoria. Pero Silvio, por lo menos has comprado propiedades, tienes propiedades rentadas, tú no confías en el negocio. Abiertamente, no importa. No, no, no. Me gusta. Yo no quiero comprar para alquilar, yo no quiero poder luchar con gente, yo no quiero comprar para el bienvenido. No, me gusta el negocio de bienes raíces, sí. ¿Qué es lo que más tú has escuchado o más te ha llamado la atención del sector? Bueno, lo que me llama la atención es que son inversiones, por ejemplo, que tú compras un apartamento en plano, que antes yo le tenía miedo a eso. ¿Por qué le dices miedo a la parte de la cultura? No, porque yo digo, si yo no lo he visto, una campesinada, ¿cómo yo voy a comprar algo que yo no he visto? ¿Tú me entiendes? No, y si después me engañan y qué sé yo qué. Tú sabes, mi mamá desde chiquito, no, mi hijo. Te mentía a eso. Sí, tú tienes que ver para qué sé yo qué. No te lleves, este país no tiene leyes ni nada. Pero el tiempo va cambiando e hice una inversión. A los dos años y medio el apartamento estaba listo. Vi que el apartamento valía más de lo que yo, de lo que yo, en lo que yo lo compré, porque el negocio viene en raíces en República Dominicana, como que aumenta. Si se trata de eso, de que sobre la construcción tú voy a ganar una diferencia. Y eso me llamó la atención. ¿Eso te gustó? Sí. ¿Y después de esas hiciste otra inversión o lo aguantaste ahí? Estoy por hacer otra. ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta! ¡Por eso estoy contigo! Silvio, de verdad que te agradezco que te hayas abierto con nosotros. Sé que andas a millón, de aquí vas a hacer otras diligencias, pero te quise traer para que nos hablaras porque tú eres como muy cerrado, tú eres como muy místico, toda la gente no sabe, no conoce tus intríngules, ni en qué que tú estás en los cuartos. Si él lo bebe y no se ve en la calle ni que mujeriando ni nada, vive en la zona tranquilo, ¿dónde que Silvio mete los cuartos? ¡En mis proyectos! Hey, yo estoy como tenso. Yo estoy como tenso. Silvio, gracias. Vamos a dar un traquito ya para la terraza. Vamos. Pero gracias, verdad, por permitirte hablar de Vienes Raíces conmigo y hacer mucho coro, de verdad que sí. No, gracias, mi hermano. Te felicito por este tipo de contenido que vale la pena. Lo estás haciendo de una manera muy profesional y entretenida y me gusta. Involúcrame más en esto. Y el proyecto, nosotros no venimos con un proyecto. Algo va a pasar. ¿Es verdad? Algo va a pasar. Pero, ¿tú lo dices por decirlo o es de verdad? Algo va a pasar. Señor, de like, comenta, suscríbase, compártale este contenido a alguien que usted sepa que le va a interesar. Si piensas invertir en la zona colonial, ya sabes, hermano Silvio, que hay seguridad, que se puede pasar bien. Sí. Y chicas, cuidado, que aquí están los gigolos, los regalos donde quieran. Los tigres, muchachos. Hasta aquí, Click VIP, edición Silvio Mora.